La cintura, Mali La cintura, Mali La bongo, Mali Vaya para Kiko, comiendo a su esposa Y me vengo a bailar Kiko a la salsa Y me vengo a bailar Kiko a la salsa Y me vengo a bailar Kiko a la salsa Y me vengo a bailar Kiko a la salsa Sé que tú no quieres Pero a ti me quieras Sé que tú me esquivas Y te hagas tu alma a pear Si te busco por aquí Me sale por allá Lo único que yo quiero Tú me lo suprimas 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 Que me consuele, así me darás de cuenta Que siempre te hagan duele Ah, 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 ah Y después vendrás a mí Y mi madre me robó, pero ya mi corazón, no sé por nada de ti No darás y no darás, sin nadie que te concede Así me darás tu cuenta, que si me tallaba el ángel Y no lo vale, no lo vale, no lo vale, no lo vale, no lo vale No lo vale, no lo vale, no lo vale No lo vale, no lo vale, no lo vale, no lo vale No lo vale, no lo vale, no lo vale, no lo vale No lo vale, no lo vale, no lo vale No lo vale, no lo vale No lo vale, no lo vale, no lo vale No lo vale, no lo vale ¡Vamos allá! ¡Nuestro pasuito! ¡Nuestro pasuito! ¡Nuestro pasuito! ¡Nuestro pasuito! ¡Nuestro pasuito! ¡Nuestro pasuito! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!